¿Cómo están mis patroncitos? Patroncitas super. Bueno, acá nuevamente buscando mi bici fija para mi mini jean en mi nueva casa de Olavarría. Aquí está la bicicleta. Es un modelo bastante lindo y está en gris, pero yo, bueno, no tenía en gris, tenía en negra. Así que bueno, me compré en negra. También está la elíptica. Bueno, ahí justo llegó el camión. Estoy grabando a Chicho. Y bueno, me trajeron la bici. Voy a prender la luz porque no hay luz. Con esto no alumbra. Pero miren qué bonita. Mi bici fija nueva. Ya voy a ir por la cinta. Tengo en Buenos Aires, obviamente, mi mini jean. Pero acá no tengo nada. Así que bueno. A pedalear. Bueno, esto se lo quería mostrar. Y bueno. Suscríbanse al canal. Denle like al mismo. Y nos vemos en otro video. Ejercitándome con cardio, con la bici nueva. Besito. Hola, ¿cómo están? Es patróncito. Es patróncito súper. Bueno. Un sol hermoso. Yo voy al Rapi Pago. Hacer un depósito, un mercado pago. Hacer un depósito. Hacer todo. ¿Algo más? ¿Somún? Sí, 3. 3. 3. 2. 3. 2. 3. 3. 2. 3. 3. Bueno, hoy tuvimos una carga horaria de dos horas, así que el coffee break estuvo muy bueno para poder dar alivio a la clase prolongada de dos horas. El coffee break es un momento para relajarse y charlar de otros temas aparte de lo educativo. Bueno, recién llego de trabajar y ya es de noche, ahí está. Llegó Dólar Blue a 301, llegó porque, bueno, dijeron, corrieron la bola de que Alberto se iba. Entonces se fue el dólar a 301, así que bueno, llegué, bueno, muy linda la clase, la verdad, la de hoy. Y tuvimos un coffee break muy, muy cortito, pero muy rico el café. Yo tomé té igual. Y bueno, ahora me voy a sacar al chicho, al perro. Ya cerré las ventanas, porque bueno, ya es de noche. Acá tengo rajas, pero en otro lado tengo ventanas, así que bueno. Bueno, les voy a mostrar ya, antes de esto, les mostré seguramente, bueno, el pizarrón, lo que vimos hoy. Bueno, muchas fotos y bueno, nada. Espero que, bueno, justo me entró un llamado, por eso tuve que cortar. Bueno, nada. Espero que todo esto se resuelva, lo del país, en algún momento, con cambio de gobierno, con lo que sea. Miren, dice, los impuestos a veces suplican el precio de los pasajes. Claro, la gente se quiere ir del país, por eso también tengo muchas personas aprendiendo inglés conmigo. Porque bueno, el precio es económico, el que doy. Lo he aumentado también este mes, pero también aumente la carga horaria. Así que bueno, nada, el inglés es muy importante para viajar. Así que nada, les recomiendo a todos aprender inglés, un segundo idioma, que es el inglés. Así que bueno. Bueno, sigamos, porque yo todavía, si bien hice un coffee break, tengo hambre. Y capaz que después de pasar al perro y hacer otras cosas más, bueno, tengo que cenar. Pero antes de cenar, de vuelta un coffee break, porque tengo mucha hambre. ¿Cómo están mis patroncitos y patroncitas? Bueno, nuevamente yo, como les dije, iba a merendar, pero tengo mis obligaciones, mis derechos y obligaciones. Así que bueno. Vamos a sacarlo al chicho. Porque ellos también tienen que hacer sus necesidades. Es natural. Así que bueno. También es abono para el césped. Acuérdense eso antes de protestar, porque los animales hacen sus heces en el pasto. Así que bueno. Así que bueno. Hace muy bien el abono de animal en el pastito. Así que bueno. Está frío, pero qué sé yo, abrigada. Estoy súper bien con estas pantubotas. Miren las pantubotas. Así que bueno. Ya después voy a merendar bien. Y bueno, vamos a seguir a terminar el día de hoy. A cenar, a bañarme, a bañar a la nena también. Y ahí está la luz. Y a cenar y a dormir, al sobre. Así que bueno. Bueno, los dejo. Porque el chicho ya quiere ir un poquito más allá. Que se puede, pero hace más frío. Así que no. Vamos, yo voy por este lado. Me acompañan. No, qué es eso. Pensé en un sapo rococo. Y no. Porque acá no hay luz. Ahora sí hay luz. De la calle, ven. Bueno. Bueno. Nos vemos en la cena. Vení acá. Bueno. Ya nos bañamos. Ya comimos ya todo. Me puse el pijama, pero me bañé de acá para abajo. Porque el pelo me lo bañé. Me lo lavé. ¿Hoy? Hoy a la mañana o ayer a la noche. No me acuerdo. Ayer a la noche. Así que lo tenía con un rodete. Me lo peino. Pero después me lo vuelvo a poner con un rodete. De costado. Así. No, rodete no. No. No, así tipo una colita así. De costado. Así. No molesta acá la nuca al dormir. Pero lo tengo que recoger. ¿Por qué? Porque si no se me... Se me vuelve todo... Se me anuda demasiado el pelo a la mañana. Y eso cuando lo tengo que... ¡Claro! No. Así que bueno. Bueno. Ahora nos vamos a dormir. Y... Miren qué bonita la bebé. Así que bueno. Bueno. Besitos. Este fue nuestro mini vlog. No. No va a haber esta vez. Hoy es jueves. No va a haber... Viernes de video. No va a haber. No va a haber. Pero bueno. Eh... Bueno. Ya. Eh... Bueno. Miren. Ahí está. Se está poniendo en el... Parando en el... En el sillón. Mirando a Bluey. Que le encanta. Así que bueno. Es un poco tarde. Se van a hacer las 12. Pero bueno. Yo ya me voy. Sí, mami. Chau, chau, chau. Dicenles. Los patroncitos. Los patroncitos. Bueno. Besitos. Espero que estén muy bien. Suscribanse al canal. Denle like al mismo. Y... No se olviden de accionar la campanita. Para más videos. Unboxing. Hoy llegó Tupperware. Pero no pude ni siquiera abrir las cajas. Llegó premio. Premio a la campaña nueva. Bueno. Besitos. Espero que estén muy muy bien.